Oye, yo no tengo prisa, pero para ti es la peor hora, y si te viene mal... Son dos niños que yo ya no sé qué hacer. Mientras estén sometidos a esos padres, son huérfanos. Con padres y con hermanos, pero huérfanos. ¿Qué? ¿Un poco más tranquila? Estáis estrenando chalé, me lo contó el padre Solano. Sí, todavía es un desastre, hasta que nos acostumbremos. Además sin teléfono. ¿Y de tus vidrieras qué? Lo que pasa es que con los niños... Oye, ¿y no estarás trabajando demasiado? No, no, al contrario, me viene muy bien. Cansa más esto tuyo, estoy segura. Esto no es lo mío, yo lo único que puedo hacer es tratar de ayudarte, examinando juntas las cosas, cambiando impresiones, charlando. Bueno, debo de haberte dado una impresión horrible, estoy un poco avergonzada. Pero la verdad es que... Ayúdame, lo necesito. Eso ya es una buena disposición, por lo menos deseas ayuda. Pero yo la separación de mi marido no la deseo, al contrario, me resulta tremenda. Quiero decirte... Bueno, que si estoy decidida, es como un remedio, por el bien de todos, hasta de los niños. Yo no me precipitaría. A lo mejor las cosas luego son mucho más sencillas. Estoy completamente segura. Es de lo único que estoy segura. Tenemos que seguir.